hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno no hay que olvidarnos de la pequeña cigüen que ya se viene la próxima semana así que hoy vamos a ver un poco más de ella empezando por su avance del personaje a ver qué nos pueden compartir más sobre esta pequeña melusina ok de nada tenemos a su papá de primeras su señoría parece que ya tiene rato que no 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 vea al juez creo que cigüen es como la hija favorita no el duke dice que siempre pregunta por mí así que no se preocupe todos en el fuerte son amables conmigo de hecho quiero algo que sí me causa curiosidad de su misión que también se va a estrenar la próxima semana es porque es la melusina con aspecto más humano que según yo si vamos a ver este es eso en esa misión a miren también la visita nosotras melusina eso sí no sabía porque como está en la cárcel de fontaine y es chistoso de hecho las melusinas al menos eso sí puede admitir que pueden explotarse para hacer bastantes diseños porque no es como que tengan un color obligatorio no miren esta verde roja azul como como las chicas superpoderosas lo bueno es que aquí ya que nikesi wessi es bastante querida en la prisión pero si recordamos la misión de new village antes las melusinas eran como medio odiadas mírenlo un papá orgulloso ah sí vinieron a verlo qué bonita qué bonita lo que sí tengo que admitir duramente es que después de que juegas un rato hongkai por por lo diferente que es la historia de un juego con el otro hace que sus avances de personajes contrasten demasiado porque por un momento en hongkai starry podemos ver la historia de una asesina espacial una cazadora de estelarones con todo y recompensa y luego nos vamos a genshin y vemos la historia de una enfermera claramente no vamos a tener cinemáticas igual de épicas en cuanto a combate o lore bien ching es muy tranquilo en ese aspecto y solamente hasta que lleguen hasta que lleguen hasta que llegue un arconte o personajes como los fatui o posiblemente próximamente los dioses o personajes como es kir tengamos avances de personajes que pues si puedan impresionarnos en aspectos de combate o lore pero con un personaje tan tranquilo como sigwine creo que lo único que podemos esperar es que tengamos un trailer así de así de bonito y y cute pero bueno ahora vamos a ver un poco más detalles de la heredera dragontina que a pesar de que no he visto que se hable demasiado de sigwine y si será un buen o mal personaje siento que puede repetirse de nuevo lo que pasó con kokomi y con baishu que ya saben no personaje que sale cuyo rol principal es ser healer es un poco menospreciado y después se va encontrando que termina que termina siendo un gran personaje no ya pasó con kokomi con baishu pasó al principio de que si ya teníamos a yayao o kirara pues baishu realmente no venía a cambiar las cosas y era un alto skip pero después sale nyubilet sale furina y baishu terminó también siendo un personaje muy importante para esos equipos así que no descarto que sigwine pueda también ser bastante buena este elemento hidro pero ojo para mí yo siempre he dicho que los personajes más rotos de genshin son los que son de elemento hidro o sea los personajes menos fuertes de este elemento diría que son kandas y bárbara y no porque esas sean malas sino porque hay un personaje que hace lo mismo que ellas pero un poquito mejor arma arco también me sorprendió porque por la apariencia yo pensé que iba a ser la típica la típica personaje de catalizador y terminó usando arco cumpleaños 30 de marzo así que todavía falta bastante voz en japonés hina kino y voz en inglés sara williams siguen es un personaje de apoyo hidro que puede curar continuamente a los personajes y mejorar su capacidad de infligir daño ok desde ahí ya me gusta su habilidad elemental dispara acuaglóbulos revitalizantes que rebotan varias veces al rebotar este esta burbuja resta ahora vida a todos los personajes cercanos al equipo a excepción de ella y cuando desaparezca ahora restaura vida ella a curioso materiales de ascensión a caray no recuerdo este no recuerdo esta piedra no me digas que es la que suelta el tigre de que también usaba la preservadora no me suena ahorita luego material baba de slime a no esta no es baba de slime es este materiales de de los cangrejos los caballitos de mar de todas las criaturas marinas a flor rosia marina ese es un poquito difícil de conseguir y ocupa materiales de la ballena o sea que siguen tampoco ocupa materiales del jefe semanal de arlequino bastante bastante bien porque seguramente haya gente que le sobran muchos ya talentos ataque normal terapia dirigida aquí vemos un poco un poco de los básicos están bonitos ya desde la animación aunque utilice arco termina ya sacando la pastilla ataque normal realiza este tres ataques ok el ataque cargado miren hasta el ataque cargado está bonito porque no no dispara normal sino que ya dispara en forma de corazón realiza un disparo preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión en resumen nosotros podemos jugar el ataque cargado de dos maneras manteniendo lo pulsado para hacer esos pequeños corazoncitos uno tras otro o dejarlo como se llama dejarlo de pulsar y hacer un ataque un poquito más fuerte luego vamos a ver sus talentos usa una pistola de burbujas especial del fuerte para disparar un acuaglóbulo rivaletizante este estimula la circulación sanguínea y hace que los enfermos puedan dormir plácidamente rebotará y al golpearlos infligerá daño hidro en función de la vida máxima un típico personaje de hidro que se va a armar en base a vida al rebotar restaura vida a los personajes cercanos del equipo a excepción de ellos de ella misma bueno aquí vemos cómo se va curando el equipo pero no se cura sigwain hasta el final al final cuando ya explota como tal es cuando ya se cura sigwain curioso que ya se cura hasta el final tras rebotar cinco veces desaparecerá y restaura vida sigwain ok cuando no haya ningún enemigo revita este la burbuja va a rebotar en la cercanía solo puedes tener una burbuja a la vez mantén pulsado para cargar el acuaglóbulo rivaletizante antes de liberarlo aquí tenemos los talentos mantener pulsado ahora si dejamos cargar esta habilidad vamos a inflar la burbuja a un super corazón sote y esto los va a enjaular que siguiendo con la teoría de que los arcontes se supone que iban a funcionar como los slimes furina rompió la regla más o menos porque yo pensé que ella si iba a poder hacer burbujas pero al final quien terminó teniendo la habilidad fue sigwain esta burbuja se va a volver más grande con el tiempo hasta que su tamaño llegue como máximo al nivel 2 y luego por cada nivel tanto el daño que inflica como la vida que restaura aumenta aparte que tras rebotar el tamaño irá disminuyendo un nivel hasta recuperar su tamaño normal o sea que hay que apuntar bien a los enemigos o si no la burbuja se va a hacer más chiquita ok al ser golpeados por un acuaglóbulo grande los enemigos más débiles ojo enemigos más débiles quedarán atrapados eso significa que seguramente solo podamos atrapar cosas como slimes hillichur uno que otro enemigo pequeño posiblemente también los protodragartos chiquitos pero yo creo que enemigos ya medianos como los este como los ladrones los fatui yo creo que eso ya no los podemos enjaular y ni se diga de los enemigos gigantes ok a usar esta habilidad se crean dos gotas primigenias cerca de sigwain y por cada una que recoja obtiene un pacto vital equivalente al 10% de su vida estas burbujitas ya las conocemos porque también las tira newbiled y también las tira el como se llama el viajero de hidro aunque lo que si no se ya que esto es talento aquí dicen que estas burbujas a sigwain le dan pacto vital pero si lo combinamos con newbiled o con el viajero de hidro y ella absorbe también las burbujitas que van dejando también obtiene más pacto vital como para que nos digan que a lo mejor vale la pena jugar con sigwain un doble hidro podría ser y bueno como es de fontaine tiene una de estas cosas que es neuma osea en este caso a sigwain le tocó ser osea que ya saben que esto sirve para puzles o de vez en cuando hay ciertos enemigos como los meca meca argentis que los puedes estunear dependiendo si eres osea o neuma luego vamos a ver su talento y esta ya es la definitiva de hecho miren como la carga me gustaría saber en qué nivel está la sigwain de esta prueba porque el daño que hace no se me hace tan malo sacas una jeringuilla y para remeter hacia adelante con todas sus medicinas y su bondad aparte que es un daño hidro en área el área si se ve bastante grande aunque hacia adelante vamos a ver sus talentos pasivos al usar hidroterapia sigwain se aplica a sí misma el efecto de convalencia mientras dicho efecto está activo ella obtiene un 8% de daño de hidro y 10 cargas cuando un personaje cercano que esté en tu equipo pero no en uso infringe daño con su habilidad elemental se consume una carga de estas pero bueno podemos tener hasta 10 y el daño de dicha habilidad aumenta en 80 puntos por cada 1000 de vida máxima que tenga por encima de los 30.000 el daño de la habilidad elemental puede aumentar en un máximo de 2800 puntos a ver aumenta en 80 por cada 1000 puntos de vida máxima por encima de los 2000 hasta un máximo de ahí dejen saco rápido la calculadora 2800 entre 80 2800 entre 80 es igual a 35 no manches o sea que el máximo de vida que debemos buscar con sigwain sería de 65.000 se me hace un chingo o sea tengo personajes hidro con buena vida que con bono y con con este como se llama con con hay se me olvidó el nombre cuando tienes dos personajes del mismo elemento como se le llamaba que te dan bono elemental que el de hidro es darte un poco más de vida con eso apenas tengo personajes que llegan a los 50.000 de vida a 65.000 de vida con sigwain si se viene el cálculo se me hace muchísimo luego talento pasivo cuando sigwain realiza una curación la cantidad regenerada aumenta en función del valor total de pactos vitales que tenga todo el equipo por cada 1000 de pacto vital la curación aumenta en un 3% hasta el máximo de 30 o sea que necesitamos unos 10.000 puntos de pacto vital lo que es muy fácil la verdad cuánto decía que valía el pacto vital acá arriba según yo es 10% no 10% de su vida máxima necesitamos sólo 10.000 es muy fácil es muy fácil de lograr el máximo de bono de curación luego tenemos otro pasivo cuando la vida de tu personaje en uso de cae por debajo del 50% mientras estamos bajo el agua recuperas vida continuamente en una cantidad equivalente al 50% de su propia vida y aparte todas sus resistencias se reducen este efecto sólo se puede activar una vez cada 20 segundos este talento es de campo y combinado con el de furina o el de lineth pues hace que tengas muchísima supervivencia debajo del agua porque ya saben que cuando estamos en el agua no podemos usar habilidades normales de nuestros personajes sino tenemos otras diferentes como el látigo o depende de qué animal este agarramos pero en este caso si tienen problemas con la exploración bajo el agua pues con sigwain van a tener cura cada cierto tiempo de hecho por esa misma razón seguramente siguen sea de los mejores pero bueno sea la mejor personaje para enfrentarte a los monstruos marinos los que tienen este muchísima vida y pues sólo podemos atacarlos con explosiones de agua o látigos otra cosa que ya nos anunciaron son sus banners parece que sigwain va a llegar con gaming con rosaria y con noel de aquí destaco bastante a gaming que creo que este es su primer rerón si no me equivoco así que seguramente los que no lo canjearon en el festival de las linternas de liyue pueden conseguir por primera vez al personaje o conseguirle constelaciones que es un buen dps para ser de 4 estrellas y lo recomiendo bastante luego rosaria es muy buena sub dps de crío aunque no voy a mentir la verdad es que por los abismos actuales ya casi no se ven los equipos de permafrost pero en su momento eran muy muy fuertes y por último noel que bueno noel no es mal personaje pero es muy para personas que van iniciando en el juego así que no sé qué tanto recomendarla a día de hoy sobre todo por el tema de que ya saben que el elemento geo terminó siendo muy de nicho o sea el geo casi siempre sólo funciona consigo mismo entonces en ese aspecto está raro no es un banner muy fuerte que digas lo más importante de aquí sería conseguir así buen y de paso algunos cuantos gaming el que seguramente más van a tirarle va a ser el de furina porque pues es tremendo personaje la segunda constelación hace un cambio bastante radical ya que obtiene su bono de daño mucho más rápido y ya no dependes de tener que llevar a un segundo healer en el equipo bueno a otro healer en el equipo y por último tenemos el banner de armas que ay cómo voy a mentir furina tiene hasta ahora la mala suerte de que siempre bueno tampoco ha venido tantas veces pero las veces que ha venido la primera fue con Baishu y la segunda está siendo con Sigwain armas que son demasiado de nicho sólo funcionan con su personaje promocional entonces si buscas sólo la de furina y de paso te sale un arco o en ese momento te salía el catalizador de Baishu y no tenías a quién ponérselo pues sí daba coraje entonces vuelvo a repetir eso ¿no? de que si quieres ir por la espada de furina y te sale el arco de Sigwain pues no lo vas a disfrutar ah de cuatro estrellas son armas bastante normalitas que depende cuánto llevas en el juego seguramente ya tengas todas en R5 porque son muy fáciles de ir sacando si no me equivoco creo que hasta una que otra de estas se consigue gratis en el juego en alguna que otra misión creo que lo más destacable es la espada lítica y por alguna razón y bueno más bien y por esa razón la pusieron aquí este representando el nombre de las espadas de las armas de cuatro estrellas y bueno dado que todavía hoy el app no me revela como tal los atributos del arma pues tuve que venirme a Hone y Impact y vamos a ver como tal el arco de Sigwain ok da subestad a vida uy creo que el único otro arco que da vida como stat principal es el arco recurvo y ese solo se puede conseguir en cofres no se puede conseguir por gacha o sea que si los tiran es probable que nunca hayan conseguido un arco recurvo R5 que es muy útil sobre todo para personajes healers como Diona en su momento yo creo que de hecho creo que mi Diona todavía la tengo con el arco recurvo ese sería el mejor arco free to play ahora para Sigwain si no puedes conseguirle promocional pero vamos a ver que más hace el portador de esta arma puede obtener el efecto de reposición al tener una, dos o tres cargas su vida máxima aumenta oh su máquina hasta un 40% a R1 yo creo que si queremos llegar a los 65k de vida con Sigwain si va a ser obligatorio este arco a ver el portador obtiene una carga de esto bajo las siguientes situaciones al usar su habilidad elemental obtiene una carga durante 25 segundos ok me agrada 25 segundos es mucho tiempo luego cuando el impacto vital aumenta obtiene otra carga y al realizar una curación obtiene otra carga ufff básicamente obtienes las cargas las tres cargas muy rápido eso significa 40% de vida máxima todo el rato y esto se puede activar cuando el portador de esta arma está en el equipo pero no en uso ok muy importante y aparte la duración de y aparte al tener tres cargas la probabilidad crítica de la habilidad definitiva aumenta en un 28% este efecto se elimina en 4 segundos si no se tienen tres cargas de reposición chance con esto nos deja llevar un casco de vida porcentual con Sigwain y aún así tenerle una buena probabilidad y daño crítico escala hasta un 66.15% de vida extra 541 de ataque tampoco está mal me gusta me gusta el arco el arco está chido para Sigwain pero aparte de ella creo que solo serviría para Diona lo cual no es conveniente para todos luego vamos a ver a Sigwain un poquito más de sus estadísticas vamos a ver que ella escala con vida así que por lo visto si va a ser muy fácil llegar a los 65 casas de vida con ella aparte que a nivel 90 tiene 13.348 de vida máxima ajá está entre las creo que tres personajes que más vida tienen vamos a ver aquí los disparos normales escalan con ataque así que no no recomiendo mucho estos la habilidad elemental por otro lado el daño si es en base a su vida ok me gusta esto sería muy mal personaje si su elemental también se basara en su ataque pero por lo menos si lo hicieron bien no como a otros personajes y su daño si escala según su vida máxima curación uy aparte se cura 50% de su vida incluso a nivel 1 mucha supervivencia con ella luego daño de filo fluyente también porcentaje de su vida el tiempo de espera es de 18 segundos me gustaría que fuera un poquito menos 15 segundos estaría bien pero tampoco creo que esté tan mal luego la definitiva también escala por su vida máxima bastante bien dura solo 2.5 segundos 18 segundos para cargarla ok va va con el mismo timing que su elemental ah pero solo pide 70 puntos de energía no está mal posiblemente no necesitemos tanta recarga en ella a ver voy a checar sus constelaciones ah las burbujas pueden rebotar hasta 3 veces más y los primeros 3 rebotes no harán que disminuya su tamaño además mejora los efectos de su talento pasivo ah una carga de convalesencia extra y también cambia el aumento de daño de horgado de manera que dicho daño aumenta en 100 puntos por cada 1000 seguimos con con esto seguimos necesitando llegar a 65000 de vida con Sigwine pero el daño que aumenta las habilidades de los otros no está mal híjole la verdad es que siento que Sigwine sería un personaje muy bueno si no existiera Furina que tiene sentido porque pues Furina es la arconte o bueno era la arconte pero ustedes me entienden básicamente diría que para las personas que no tengan a Furina vale la pena tirar por Sigwine pero teniendo el rerón de Furina a su lado pues mejor vayan por Furina aún así como por el efecto de pacto vital yo leyéndolo pensé que iba a tener un poquito más de sinergia con Clorinde y Arlequino pero por lo que vi no realmente así que yo creo que de momento si va a ser un personaje de alto skip si es que no te gusta su diseño o pues no coleccionas a las lolis pero bueno gracias por llegar hasta aquí díganme si ustedes van a tirar por Sigwine o si seguramente van a tirar por alguna constelación de Furina porque vale bastante la pena por lo menos llegar a las E2 ya lo demás es avaricia espero verlos pronto y recuerden explorar, comprender, construir y conectar